¿Sabes qué es un violín? Es un instrumento de música. Ayúdame a preparar uno. El material que necesitaremos es un poco de sedal, un rodillo, un palito de madera y plastilina naranja y negra. Para empezar, usaremos un buen pedazo de plastilina de color naranja. Con tus manos, modela una forma parecida a una guitarra y alisa la superficie para que quede uniforme. En la parte más ancha del violín, prepara una punta de plastilina mientras que en los laterales pellizca un poco la plastilina para dejar la forma que ves en pantalla. Prepara el palito de madera y atraviesa con él todo el violín de extremo a extremo. Haz una barrita de color negro y clávala en el trozo de palito que sobresale por la punta más ancha. Sigue trabajando con la plastilina negra y haz una barrita con un extremo más ancho que el otro. Utiliza el rodillo para aplanar la barrita y resérvalo. Dale la vuelta al violín y cubre con plastilina naranja la parte inferior del palito de madera alisando bien con los dedos para que no se vean las juntas. Con un poquito de plastilina negra realiza dos hilitos finos y prepara con ellos dos heces. Ya puedes pegar estos hilitos en el violín. Ahora puedes añadir la barrita negra y cubrir el mástil de nuestro instrumento. Con la plastilina negra prepara dos barritas aplanadas y un pequeño triángulo. Colócalos en la parte inferior del violín tal y como te muestro en la imagen. Con la plastilina naranja haz una pequeña barrita y pégala en el extremo del mástil enrollando un poco la plastilina. Haz cuatro bolitas negras y colócalas en los lados del extremo superior del mástil. Es el momento de utilizar el sedal. Corta cuatro pedazos y pégalos paralelos recorriendo todo el mástil hasta llegar al triángulo negro. Ya tienes tu violín acabado. Puedes tocarlo con los dedos o utilizar un arco de cuerda. Corta cuatro pedazos y pégalos.